Música Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una tiene viga un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti El gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname, sin ti no sé qué hacer Música Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una tiene viga un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti El gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname, sin ti no sé qué hacer Música 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 Oh Perdóname